Música 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 En el estado de un yo no hay mucha mecánica De hecho no hay ninguna mecánica, básicamente los motos son más fuertes De lo normal, tienen el doble de vida Y eso, así que podría decirse que es una Dungeon más o menos fácil, ¿no? Podría decir eso Música Una cosa que detesto de este modo Aquí es que como que te empujan Detesto que me empujan, miren, ¿lo vieron? Horrible, asqueroso Ah, ya vi porque me están empujando, porque este pendejo Está ya todo... Dios mío Ven Mamá huevo Ok, hay que hacer este pull rápido porque el boss ya viene Si quieren les puedo traer un video sobre Karazhan No estoy seguro si quieren Lo que sí quiere es venir ese boss y nos va a meter el huevo a todos Música 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 Vamos a ver que tal sale Este boss la verdad es un poquito complicado Pega bastante duro En pocas palabras Alicia te estás muriendo No sé si le está pegando algo Creo que le está pegando una expansiva O algo así Alicia en daño El healer está haciendo más daño que Alicia No sé si dice que no tengo ganada en la zona Ah, creo que por eso me estaba llamando Jeje Me analiza ahí, tú le pegas con la balita Toma, mire, 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 mire Mírala, mire la Coñazo Mételo, mételo Alicia Eso, esa eres tú, no A ver Golpe, poder con hechizos Yo le voy a dar a codicia Ok All stars Corre hacia las escaleras Llevamos todo esto hacia las escaleras Y tratamos aquí de agarrar el agro Voy a utilizar esto Ok, cuando ellos se van muriendo Como que explotan Así que hay que tener un poquito de cuidado Alicia, te lo quito Ellos explotan Oh, mira ese daño del tanque Papá, qué poderosísimo Y bastante clima El agro, como ustedes sabrán Cuando juegas wow Y eres tanque Es importante que hagas una buena cantidad de daño Por lo menos tienes que apiar el índice de golpe A un 8%, yo lo tengo el 6.5 Y con eso lo que logramos simplemente es evitar que los monstruos se le volteen a nuestros DPS A nuestras personas que hacen daño por segundo O a nuestros healers Tengo entendido que los healers si te curan como que demasiado también se le pueden voltear Es algo muy loco pero bueno, así funciona el wow Aquí vamos a usar este hechizo que se llama la mano de expiación Primero para ganar agro Vamos a usar cólera vengativa Y una vez le hacemos esto lanzamos nuestros otros hechizos de daño como el juego vengador Martillo de el martillo honrado Y escuera de rectitud Con eso vamos a generar algo de agro Con este hechizo que se llama defensa recta podemos quitarle el agro de los monstruos a nuestros DPS De cierta manera Y creo que puedes agarrar hasta 3 monstruos si no me equivoco Si, a 3 enemigos Y los traes a ti, así evitas que tus DPS se mueran Ok, este cuarto es un poquito molesto Porque aquí los monstruos van saliendo poquito a poco Y te pueden meter fear Para eso tenemos voluntad de sobrevivir Tengan mucho tiempo en ese fear Y que se le volteen los monstruos a nuestros DPS A nuestros healers Principalmente, disculpen Ok, la verdad es que Alicia lo está haciendo bastante bien Porque estos dos DPS son bastante poderosos Honestamente Sobre todo el warrior El warrior pega durísimo Este es el siguiente jefe Se llama Lonar En un momento como que se multiplica Para decirlo de alguna manera Hay que evitar que te peguen esos rayos También tiene otro ataque Que te pone como una electricidad Como pueden ver el warrior fue para allá Camina muy rápido porque tiene ingeniería Cuando te cae ese rayo, esa electricidad encima Lo que tienes que hacer es moverte Para evitar que le pegue a tus compañeros Debe ser por la prenda Aquí está, aquí se dividió Y nos vamos corriendo Aquí no hay forma de agarrar Bueno, creo que puedo agarrar el agro No, dice inmune No puedo Perfecto, ahí se vuelve a rehacer Se vuelve a... A unir Ok, aquí vamos a limpiar con tranquilidad Sí, libera Ave marí Es Loki Es Loki, una especie de Loki de World Warcraft Hermano de Thorin El Thor de World Warcraft Así que bueno, vamos a ver qué pensar Y básicamente la estrategia que voy a utilizar Es mantenerlo aquí en el ser Lanzar como una nova Que esa nova la vamos a... Los hermanos van a tratar de esquivar Él pega en área a medida que vamos matándolo Y eso hace bastante daño Aquí como pueden ver está la nova de relámpagos Y bueno El healer es bueno De otra manera Te hicimos que alejarlo Pero se está muriendo el warrior De todas maneras Aparecerá y lo levantó Se murió el healer Y... Ah, y revivió Uy, Dios mío Creo que deberían acercarse Sí, se murieron Creo que vamos a hacer un wipe aquí Ese es Loki el señor Tienen que estar cerca Porque si no Él pega en área A medida que vas peleando con él Para relámpagos No va a relámpagos Corre, corre Muy tarde Uff Casi te mueres Ahora corre rápido Y no va hacia Loki Mecánica un tanto complicada No va a relámpagos Corre, corre, corre Un defensivo Porque me está partiendo Ah, no va, no va, no va No va, no va Uff Ay, te mato Hay que estar muy atentos A esa nueva de relámpagos La verdad Pega durísimo Pero nadie lo tengan dominado Van a poder hacer este juego Bastante fácil Y señores Este sería Loki Espero les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Si quieren apoyar al canal Lo agradecería mucho Y nos vemos en próximos videos Y muchas gracias Por acompañarme hasta el final Y nos vemos en próximos videos